Ver Una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti mi amor Te puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada No había nada No había nada Antes de ti mi amor Adiós ¡Excelente!